A ver, el famoso estacionamiento Plaza Bellas Artes. No lo veo. Aquí por Juárez, junto a la Alameda. ¿Está escondido? Es subterráneo. No es seguro. Súper seguro. Con seguro de daños. Vigilancia. Monitoreo las 24 horas. Tú mismo te estacionas. 7 pesos la primera hora. Y después solo pagas por cuartos de hora. Estacionamiento Plaza Bellas Artes. Todo esto. ¿Y cuesta menos? Estacionamiento Plaza Bellas Artes.